Posturas que te pueden ayudar a aliviar el dolor, la ansiedad y a relajarte como necesitas estar relajada. Aviso, si tienes problemas de cuello o problemas de espalda y no te puedes ir al piso, este ejercicio no es para ti. Te pegas, pegas la nalga, ¿verdad? Bien, bien, bien pegadita a la pared. Entonces, todavía quedo ahí. 90 grados, estiro y mantengo esta postura. Comenzamos por un minutito. Esto alivia la tensión muscular, reduce la ansiedad. Oye, es que tienes que estar tan concentrada. Uy, como de estirar todo. Toda la pierna, todo está ubicado donde tiene que estar. Un minutito. Alivio el dolor cuando estoy en el desespero, que cuando estoy en el desespero, que me viene la ansiedad, me viene la depresión, porque el dolor es insoportable. Míralo aquí. Por un minuto. Sostienes esta posición. Te relajas. Y ya. Inhalo, exhalo. Vamos para el otro. Le voy a añadir movimiento. Quiero recordar que si usted tiene problemas de cuello o tiene problemas de espalda baja, usted no puede, ¿verdad? Estar en el piso. Pues esto no es para usted. Lo vamos a hacer. Vamos a abrir. Y sostengo. Y lo voy a sostener en un conteo de ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Subo. Y esto usted lo va a hacer. Tres o cuatro veces. ¿Ok? Este movimiento. Le voy a dar otro ahora. Sostiene. Sostiene. Cambio. Sostengo. Bien pegadito la pared. Llevan las dos al pecho. Y. Hágalo. Para que vea y sienta los beneficios. Recuerda. Si te puedes tirar al piso. Ah. Llevan las dos. Los. Llevan las dos. ¡Gracias!